En desarrollo de la Operación Mayor Horus, tropas del Batallón de Ingenieros Nº 10, adscrita a la Décima Brigada en coordinación con la SIJIN, Policía Nacional, lograron en las últimas horas en el barrio Dangón, ubicado en Bayupar, la captura de un sujeto y la incautación de 270.000 dosis de marihuana, con un peso de 129 kilogramos, con un valor aproximado de 270 millones de pesos. Mediante diligencia de allanamiento y registro de inmueble, se logró la captura de un sujeto, quien presuntamente estaría custodiando el material, el cual presuntamente vendría desde el Valle del Cauca y posteriormente sería enviado hacia la frontera para aumentar las finanzas del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 41. El sujeto de 22 años y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quienes serán los encargados de continuar su proceso. Es un trabajo articulado entre Fiscalía, Ejército, Policía, donde logramos la incautación de esta importante cantidad de marihuana, una marihuana que proviene del departamento del Cauca, es una marihuana tipo Krippi, que es la más adictiva que tiene por su alto contenido de canabinol. Lo más importante de resaltar aquí es que gracias a esa información, lo pudimos entre todas las instituciones articularnos para poder lograr estos importantes resultados, más de 100.000 dosis fuera de las calles, con un valor aproximado de 500 millones de pesos. ¿A quién pertenecía esta droga? Bueno, eso es materia de investigación. Cuando se hizo esta incautación, una persona capturada, iniciamos un proceso investigativo con Sijil para poder determinar cuál es la organización criminal de la cual es propietaria de esta sustancia tipo marihuana. Coronel, ¿por qué estas bandas del narcotráfico quieren penetrar en el departamento del Cesar y especialmente en Bajujufat? Bueno, es una situación lamentable que no solamente se vive aquí, sino en todo el país. El consumo de sustancias de estupefacientes está disparado, lamentablemente, por los menores de edad, muchos menores inmersos en las drogas. Y es allí donde estos delincuentes aprovechan esa vulnerabilidad que tienen estos jóvenes. Primero los vuelven adictos y posteriormente empiezan a distribuirles estas sustancias, en este caso marihuana, pero que le causan un gran daño a toda nuestra juventud aquí en el municipio del Cesar.